Bienvenidos a los talleres de creatividades latinas. Hoy tenemos la receta de café de olla. Y lo vamos a hacer con la gelatina de crema irlandesa. Y es la esencia, o también puede usar el concentrado, pero casi siempre la esencia de la crema irlandesa va muy bien con todo tipo de café. En este caso vamos a hacer la receta de café de olla. En las descripciones le damos la receta. Pero en si vamos a usar el piloncillo, vamos a usar una barra de canela, y vamos a usar una barra de chocolate o una pieza pequeña de chocolate. Como el piloncillo es el que le va a dar el azúcar en esta receta, lo único que vamos a incorporar es una taza de grenetina a nuestra mezcla. Siempre se acuerda que son cuatro tazas, es un litro. Entonces una taza va a ser nuestra grenetina. La segunda, las tres siguientes tazas va a ser el café de olla. Aparte de eso vamos a tener la gelatina de leche. En este caso estoy usando leche regular. Sería la leche regular, la grenetina y el azúcar ya a disposición de ustedes. Vamos a empezar a ponerlos en los vasitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!